No estamos haciendo las cosas como nos mandan ellos. Podemos serlo, porque nos van a identificar, porque teníamos que haber puesto esto hace 10 días, en su delegación del gobierno. Entonces, si salimos por ahí para allá y vamos al ayuntamiento, como gente libre que somos, nos van a identificar. Digo para que lo sepáis, ¿eh? Puede ser que nos identifiquen, bueno, si quieren. Nos van a identificar, van a identificar los tractores. Entonces, ITV es, si tiene un foco roto, lo que les dé la gana es. Entonces, es que lo sepamos todo el mundo. Si queréis, yo por mí no hay problema ninguno de ir hasta el ayuntamiento. Lo que digáis la mayoría, que sepáis lo que hay. Yo por mí me da igual, lo que digáis, lo que digáis. Si no, la otra opción es juntarnos aquí todos, estar aquí, hacer aquí la foto todos juntos con los tractores y con la gente que venís a apoyar, que muchas gracias a todos, ¿eh? Porque no esperaba mucha gente que vinierais tantos y de tan lejos. Entonces, sacar aquí las fotos. Vamos andando, como ciudadanos que somos, a la plaza y leemos ahí el manifiesto. Y luego nos metemos, los que queráis, en el ayuntamiento y vamos haciendo los turnos y todo el mundo que quiera pasar por allí le vamos a explicar los problemas que tenemos los agricultores y ganaderos. Así que, lo que queráis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.